Hola amigos de VideoSB, bienvenidos sean nuevamente a su canal. En este día estaremos haciendo un pequeño recorrido por la ciudad de San Miguel y esta vez utilizando vistas aéreas. Vamos a mostrarles lo que es el Centro Comercial Metrocentro San Miguel, el Redondel de los Leones, la Ferretería Epa, entre otros lugares cercanos a el Centro Comercial Metrocentro. Aquí comenzamos nuestro recorrido. Lo que podemos ver en pantalla, estas imágenes son del parqueo del Centro Comercial Metrocentro. Es el frente de este lugar. Al final podemos ver el edificio donde se localiza Cinemark, uno de los locales más grandes de este centro comercial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En estos momentos nos conducimos hacia el Redondel de los Leones, un importante punto de referencia aquí en San Miguel, porque conecta la carretera hacia La Unión y la carretera hacia Usulután. En estos momentos nos estamos dirigiendo por la carretera Panamericana. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.